No todos los bronceados son iguales, ya que las radiaciones no son siempre las mismas. Sobre todo podemos apreciar esta diferencia cuando vamos al mar o a la montaña. Ambos lugares son muy distintos, y el bronceado que consigas en estos sitios también tiene distintas características, te lo explicamos. A menudo notamos cierta diferencia, de moreno en las pieles que han estado expuestas a los rayos de sol en una zona de playa o en la montaña. La diferencia es notable, y esto se debe a las características del tipo de radiación solar. Los ambientes hacen que los rayos de sol activen diferentes células de la piel, las responsables de dar color a nuestra piel. En un ambiente playero los rayos ultravioletas de tipo B, UVB, son los que predominan activando los queratinocitos, responsables, del enrojecimiento de la piel para luego hacer que los melanocitos den el efecto moreno a la piel. En la montaña son los rayos ultravioleta A, UVB, los que predominan, quienes activan directamente a los melanocitos. La diferencia radica en la altura en la que nos encontramos, a elevadas altitudes los rayos UVB penetran fácilmente la atmósfera. Pero a nivel del mar los rayos UVB son los que prevalecen afectando el tono de moreno de nuestra piel. El hecho de que en la playa predominen las radiaciones UVB hace que el bronceado tarde un poco más en asentarse en nuestra piel, pero es más duradero. En cambio, en la montaña los rayos UVB actúan directamente sobre las células responsables del bronceado, así que conseguimos un moreno más rápido, pero que dura menos. Igualmente, sea en playa o montaña, rayos UVB o UVA, protege tu piel mediante el uso de protectores solares para cuidar tu piel y evitar quemaduras y daños. Guión